¡Holi, holi! Yo sé que todos ustedes quieren ver una película sobre mí, la gran Teodora Vicenta de la Purísima Concepción de la Inmaculada Trinidad Villavicencio, Duquesa de Orabras, Marquesa del Jujuy y Niña de la Condesa. Pero hoy les vengo a contar sobre la nueva película de las leyendas del origen. Me puse a investigar todo lo que se sabe hasta el momento para que vayan próximamente al cine a ver la película. ¿A poco no soy lo máximo del mundo mundial? ¿Listos? 1. Voy a empezar con lo obvio para refrescarles la memoria, ¿ok? Las leyendas del origen es la nueva película de mi saga favorita y que explica de dónde vienen algunos de nuestros personajes preferidos. 2. El director Ricardo Arnaiz, quien vio en mí un gran potencial y talento desde el principio, dice que esta nueva película enseña a los pequeños cómo es que los retos de la vida son lecciones para convertirnos en personas responsables. ¿Qué tal, eh? 3. Esta es la primera vez que vamos a contar más sobre mis queridos Finando y Moribunda, así como del mundo de donde provienen y cuál es su verdadera misión a lo largo de todas nuestras aventuras. 4. El apacible lugar donde viven Finando y Moribunda, que siempre termina patas arriba por sus travesuras, se llama Pueblo Calaca. Ah, me pregunto cómo le hacen para que los dejen seguir viviendo ahí. 5. Y como les di oportunidad afinado y moribunda de ser los personajes principales, es la primera ocasión en la que escucharemos sus voces. 6. ¿Calladitos se ven más bonitos? ¿Cómo lo ves? Eso sí que no, eh. A mí ninguna voz misteriosa me va a venir a callar. 6. Seguro ya vieron el adelanto de la película. ¿Cómo? ¿Todavía no? Pues terminando este video, corran a verlo, porque ahí se darán cuenta de que estas adorables calaveritas tienen voz, pero nunca les vemos mover la boca. 7. Además quedé impactada, porque toda la interpretación de este par se logró gracias a la gesticulación que desarrolló el equipo de animadores, unos muchachos y muchachas con mucho talento. 8. Y hablando de voces, mi íntima amiga Paola Ramones prestó su voz para el personaje de Moribunda, junto con Emiliano Ugarte, quien interpreta Finando. ¡Aquí está lo máximo! Besitos, Pao. 9. No crean que son las únicas personalidades involucradas. También regresó mi adorado Lalo España como Evaristo. ¡Lalito, te quiero! 10. En esta ocasión también tuvimos a un muchacho muy talentoso, el mismísimo Bruno Vichir como Ariseto. 11. También contamos con la participación de Lex Casas como Chimo. ¡Qué emoción! Al rato voy a pedirle una selfie que no la tengo con él. 12. Y para que mueran de envidia, envidiosa, envidiosísima, también tuvimos a Daniela Ibáñez como Eva. 13. Este es el regreso estelar de mi guapetón Ricardo Arnaiz como director de una peli de la saga de las leyendas. Desde la leyenda de la Nahuala que no lo hacía, ya te extrañábamos. 14. ¿Pueden creer que en 2022 se cumplen 15 años del estreno de la leyenda de la Nahuala? No bueno. Qué bien que yo me supercuido porque no envejezco, ¿eh? Ustedes los viejillos. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡15! Alberto el Chino Rodríguez, mi súper, acá y acá, que lo quiero mil. Sí, el mismísimo que dirigió las últimas cuatro películas de nuestra increíble saga, en esta ocasión solo estará como productor asociado. Ni crean que extrañamos sus gritos en el set, la verdad, ¿eh? 16. También me contaron que para crear el mundo definado y moribunda, el equipo creativo se supercreativizó porque tuvo el reto de imaginar una realidad súper diferente a la del resto de las películas. Su inspiración fue la artesanía tradicional mexicana del árbol de la vida, la que está súper interesante. 17. En toda la película veremos 18 distintas locaciones, la mayoría de esta nueva dimensión del mundo de los muertos, en el que habitan finado y moribunda, y algunas de nuestra realidad. 18. En esta nueva película, nos enteramos que el mundo de los muertos es de donde salen los queridos alebrijes que nos han acompañado en todas nuestras aventuras. ¡Wow! Pero no solo eso, esta región del mundo de los muertos está inspirada en las montañas de los Siete Colores de Perú. Anotar, por favor, nota mental, 423, tengo que ir a Perú. 19. Ya me estoy desviando. Y Moira, la villana de esta película que le hace la vida imposible a nuestras calaveritas, es la bruja más poderosa a la que se ha enfrentado el equipo de investigación. 20. Eva, la compañera de esta aventura, intentó cruzar a nuestra dimensión, pero por un imprevisto quedó atrapada en el mundo de los muertos y quedó a mitad humana y mitad calavera. ¡Qué bueno que yo sí conservé completa mi belleza! 21. El alebrije aniceto es el primero de su especie al que vemos usar poderes, superpowers, que son volar y un letal rayo de fuego. 22. ¿Habían puesto atención a la música de las películas de las leyendas? ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! Pues tienen que hacerlo, porque esta vez, Leonceo Lara Bon vuelve a ser parte del equipo y compuso la banda sonora de esta cinta. Y me gusta tanto, 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 que ahora no paro de escucharla en mi inseparable smartphone. ¡Hola! 23. Las leyendas. El origen es la quinta película de la saga en donde Bon desarrolla la música. ¡Soy su superfan! ¡Incluso fue el encargado del tema de inicio de la serie de las leyendas en Netflix! ¡A que eso no lo sabían! 24. Bon quería que la banda sonora también apoyara a contar cosas, aunque no sean parte de los diálogos de los personajes. ¡La música habla! ¡Claro que sí! 25. Les apuesto a que no sabían que algunos personajes y villanos tienen su propio tema dentro de las pelis de las leyendas para anunciar su participación. ¡Como yo! ¡O sea, amo mi entradita! 26. El estilo que tiene en general la música de la saga es muy mexicano, muy orquestal y poderoso. ¡Powerful! ¡Tal y como en las películas de grandes estudios de animación, que mejor no mencionemos! 27. Un dato importante sobre la banda sonora pega oído. Es que también invitamos a los mismísimos ¡Tucanes de Tijuana! ¡Para que nos hicieran una canción inédita! ¡Queremos poner a bailar a todos en el mundo de los muertos! ¿Estás listo? 28. Sabíamos que tanto nuestros fans como quienes hacen las películas querían darle más peso afinado y moribunda, porque aunque me duela decirlo, también son personajes muy queridos en la saga. Oye, pero no tanto como yo, ¿eh? Ricardo, Chino, tomen nota, ¿eh? 29. Les voy a compartir un dato que seguro los dejará impresionados. Cada película de la saga se puede relacionar con un elemento de la naturaleza. ¡Ah! ¡No me creen! ¡Chequen esto! 30. La leyenda de la llorona está relacionada con el agua. 31. La leyenda de las momias, pues obviamente con la tierra. 32. La leyenda del chupagabras con... ¡Sí, adivinaron! Con el aire, pues porque vuela... 33. Y la leyenda del charro negro va de la mano con el fuego. ¿Vieron? Agua, tierra, aire, fuego. ¡No se hagan los que no están sorprendidos! 34. Pero en el mundo definado y moribunda, ¿qué elemento los representa? ¿El plasma? ¡Ah! ¡Eso es una plastilina! 35. Por cierto, déjenme contarles que en esta ocasión nos tocó terminar la película en plena cuarentena. 36. Dicen Ricardo y el chino que afortunadamente la tecnología permitió a todo el equipo de producción trabajar a distancia. ¡Vivas las tecnologías! Lástima que no pueden ser como yo, que no necesito usar Zoom para comunicarme a larga distancia con la gente. ¡Qué oso! 37. Y por cierto, ahora que me la paso viendo TikTok, les sugiero que sigan la cuenta arroba HelloAnima, porque ya me dijeron que seguirán compartiendo más información sobre las leyendas del origen. Y creo que salgo yo mucho, ¿eh? Ahí me echan un ojito. Así que ya saben, todos los secretos de la nueva película. Estoy súper emocionada, por finado y moribunda. ¡Besitos a ellos dos! ¡Por fin, por fin! ¡Los quiero mucho, mis queridas calaveritas! Y aunque los principales no sean los personajes tan bellos y carismáticos y con tanto talento como Mua, se las recomiendo muchísimo. ¡Qué oso si no la van a ver, eh! Porque me voy a dar cuenta que no la van a ver. Porque siempre nos estamos viendo. Bueno, o eso creo. Bueno, ya me enredé. Porfis, se cuidan mucho. Quiero verlos a todos con salud y con integridad y súper guapísimos el día del estreno. Y si me ven por ahí, pues saludan. Bueno, los quiero muchísimo. Y, ah, por cierto, no se ofendan si los veo de lejitos, ¿eh? Los quiero mil. ¡Besitos mil! ¡Nunca cambien! ¡Coman frutas y verduras! ¡Chao!